porque como decía nuestra pastora Betty esta mañana el hombre de Dios tiene que estar preparado para sufrir presiones y en el mil novecientos noventa y cinco verdad, a nosotros se nos levantó dentro de la cocreación una grande y yo me metí tres días de ayuno y oración y le dije al señor muéstranme qué es lo que está pasando porque había un grupo que mi esposo y yo no estábamos que estaban indignados y yo dije al señor no me siento pastora de ellos muéstranme, nunca he explicado esto la primera vez desde el noventa y cinco muéstranme señor y el segundo día del ayuno llegó un alinte de las primeras y a las doce del mediodía cuando nos sentamos a poder cumplir ella se sentó y me hizo una pregunta y le dijo pastora ¿qué es lo que usted haría si de esta iglesia sale de un grupo? ¿y cuántos usted cree que son más o menos? y contando así con las familias que yo veía un poco dividida ahí con el chile y la murmuración yo le dije pues creo que son más o menos 35 personas y me dijo usted se equivocó y me dijo usted se equivocó y le voy a decir algo más ¿por qué usted y el pastor no buscan para dónde irse? y hasta me mandó y se va para la florida y yo le dije ¿por qué? me dijo porque el ministerio de ustedes ya se explotaron en esta ciudad y le voy a decir algo más y le digo cuando este pueblo salga prepárese porque cuando él nos monta en el local prepárese para que usted y el pastor le pongan un candado a esta iglesia y no le damos a poner escúchame ahora y me trajo de estar con los ricos siendo una novencita de 22 años todavía no me he dicho que mis mujeres están suavemente y le damos a decirte que si de toda la iglesia deciden irse si me dan 5 me dice así si quedan 3 y si quedan esto le dije un 0 el mismo yo que me llamo este mismo yo me va a descanar y me sé que me salen nuevamente a la florida de esta iglesia de septiembre yo no sé que mi Dios se vendrá 50 años que me llamo y me llamo así que aún que mirándose delante nunca lo que estoy en el infierno a la presencia de Dios me lo que estoy en el infierno me lo que nos vemos porque cuando nos metíamos toda esta mañana todo se estudia el día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!